Quiero presentar a un hombre sin igual, Él se llama Jesús, murió por mí en la cruz. Quiero presentar a un hombre sin igual, Él se llama Jesús, murió por mí en la cruz. El día me encontró, barato en este mundo, cuando deja perdida mis heridas duró. Cuando deja perdida mis heridas duró. Este es todo el mundo, a mí me está en la cruz. Para curar heridas, en este hombre sacando. Este es todo el mundo, a mí me está en la cruz. El día me encontró, barato en este mundo, a mí me está en la cruz. El día me encontró, barato en este mundo, a mí me está en la cruz. No pierdas la confianza, Jesús está contigo. Amén. Alimentación. Alimentación. El día me encontró, barato en este mundo, a mí me está en la cruz. Gracias.